Utama es una película dramática dirigida por Alejandro Loaiza Grisi que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2022 y en mayo del mismo año se estrenó en los cines franceses. Fue seleccionada como la entrada boliviana a Mejor Película Internacional para la 95ª edición de los premios Oscar. La historia trata acerca de una pareja de avanzada edad que habla quechua, una lengua originaria indígena. Viven en el altiplano boliviano, las áridas y rígidas tierras altas de los Andes. El esposo, llamado Virginio, está enfermo. Siente que su fin está cerca. Sin embargo, pasa sus últimos días ocultándole esta condición a su esposa Cisa. Una larga vida en común expresada de manera pasiva y sutil se esconde detrás de la pareja quechua. Pasan su día a día con tareas como hacer pastar sus llamas, ir a buscar agua o algunas actividades en la casa, la cual está rodeada de altas montañas. Virginio a menudo mira el cielo y espera que llueva, e incluso hace un sacrificio llamando a la lluvia. Pero esta los abandonó desde hace demasiados meses, y no parece ser que vuelva pronto. Debido a esto, Cisa tiene que caminar todos los días hasta un río con un caudal muy débil. Las mujeres de los pueblos de los alrededores también acuden en masa al último manantial que queda. Un día reciben la visita de su nieto Cleber, quien trae noticias de la ciudad. Tiene que comunicarse con ellos en español porque no entiende del todo el quechua. Cleber quiere que sus abuelos hagan las maletas y se muden con la familia a la ciudad, donde el enfermo Virginio pueda ser examinado y tratado. Te recuerdo que si te gusta el video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. La dirección de la película está muy bien hecha. La cinematografía es preciosa, lo que se nos muestra en pantalla. Las tomas abiertas, los planos reflejan lo gélido, lo árido que puede ser el altiplano, pero al mismo tiempo lo inmenso y grandioso que puede llegar a ser. La técnica del director es muy efectiva, demostrando su maestría en cuanto a dirección, en cuanto a las tomas, movimiento de las cámaras, los enfoques, unos primeros planos muy precisos, unos planos abiertos fenomenales. Definitivamente el director Alejandro Loaiza hizo un muy buen trabajo. El guión de la película también está muy bien hecho, está muy bien escrito, es efectivo, es certero, es real, nos transmite con honestidad lo que refleja la vida en ese lugar. Los diálogos en Quechua se sienten auténticos, se sienten reales, son cosas que esos personajes realmente dirían. Por un lado tenemos a Virginio, el cual es bastante serio, rígido, alguien firme, terco, cansado por la vida, con un viaje que tal vez ya es demasiado largo y con muchas cosas sacrificadas en él. Y por otro lado tenemos a Cisa, alguien más tranquila, pasiva, es reservada, pero se nota el amor que tiene y el gran respeto hacia su marido. A pesar que no tenemos el trasfondo de esta pareja, ni lo que vivieron antes, no se nos muestran flashbacks, ni ninguna voz en off que nos narre sobre su contexto, sobre su historia, logramos entender el tipo de relación y comunicación que tienen entre ellos, el lazo tan fuerte que los une. Llevan una vida entera en un lugar árido, siendo todo lo que tienen el uno para el otro. Y el amor que sienten, aunque no sea tan evidente, está ahí. La película es bastante artística, las imágenes, los sonidos, la puesta en escena, es realmente hermoso de ver, de escuchar y de sentir. A lo largo de la historia no suceden muchas cosas. Y además tiene un ritmo narrativo lento, lo cual en mi opinión puede hacer que algunas personas puedan aburrirse, sobre todo si están acostumbradas a películas con mucha acción o donde sucede una gran variedad de hechos. El manejo de los silencios es impresionante. Hay una comunicación muy efectiva que se transmite a través de miradas, de pequeños gestos, de movimientos de manos, por lo cual uno tiene que prestar atención a cada mínimo detalle que se nos muestra. Los planos, sobre todo los abiertos, son hermosos. Nos sumergen en la inmensidad del altiplano y las montañas, haciendo que nos sintamos pequeños e insignificantes a momentos. La película toca diversos temas, entre ellos la migración del campo a la ciudad. Como cada vez los distintos pueblos van quedándose con menos gente y al mismo tiempo perdiendo las tradiciones, la cultura, las creencias milenarias de nuestros antepasados. Vemos también como las lenguas originarias van desapareciendo de a poco. Y un aspecto muy impactante que se toca es el cambio climático. La vida de estos personajes está muy marcada por el cambio climático, ya que la escasez de agua y la falta de lluvias hacen que tengan que enfrentarse a problemas más serios. También se muestra un poco acerca de las tradiciones indígenas, como por ejemplo un sacrificio que se realiza. Pero nos queda claro que posiblemente esta sea una de las últimas generaciones que aún tenga estos rituales o estas creencias. También vemos la alienación de la sociedad moderna, como si no te mueves a su ritmo, empiezas a quedar obsoleto y atrapado en el tiempo. Este es el caso de Virginio y Cisa, que aunque fuesen a la ciudad no sentirían que pertenecen ahí. Es simplemente otro mundo del cual nunca formaron parte y solo sufrirían. El estilo de vida que siempre tuvieron en el campo, aunque pobre, le daba sentido a sus vidas y los llenaba. Una película bastante realista y cruda, sin romantizar la muerte, las relaciones, sin tratar de mostrar que en la vida hay que seguir adelante y que todo va a estar bien, porque no siempre es así. Simplemente las piezas del rompecabezas a veces caen donde deben y solo queda aceptarlo y seguir adelante.